...tiene la palabra el señor Álvarez Cabo, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Señor consejero, ¿cuándo van a hacer públicos los datos de ejecución presupuestaria del Sermás del año 2015, desagregada por centros, por capítulos y por programas? Muchas gracias. Señor Álvarez Cabo, tiene la palabra para... Señor consejero, estamos hablando de la principal actividad de la Comunidad de Madrid en cuanto a prestación de servicios a los ciudadanos. Más del 40% del gasto no financiero de la Comunidad de Madrid se emplea en la sanidad. Y la información que nos han dado hasta el momento a los grupos parlamentarios es una ficha, resumen, donde está metido en un cajón desastre, denominado 311 Dirección y Gestión de la Administración de la Sanidad, donde viene todo. Y es imposible que podamos hacer una oposición responsable, eficaz y dirigida a solventar los problemas de los ciudadanos, si no conocemos los centros de gasto en que esto se ha distribuido. Los representantes públicos tenemos que tener esa información pronto, actualizada. Es un compromiso que contrajeron el acuerdo de investidura y ahora se ha transformado desde el 1 de enero en una obligación legal. Lo hemos incorporado a una enmienda aprobada por los tres partidos de la oposición en el artículo 32, que les compromete al Gobierno de la Comunidad de Madrid a trimestralmente rendir cuentas. No vamos a esperar a la memoria del año 16 para tener los datos. Tendrán obligación a lo largo de este año de aportarlos trimestralmente. Y eso es un dato clave. Sin él no vamos a poder hacer ni propuestas, ni control, ni ninguna de esas decisiones que están esperando de nosotros. Luego hablan de que no hacemos una oposición responsable. Pero es que la opacidad, señor consejero, les está costando abandonarla. Les está costando abandonarla. Todavía con mucha frecuencia las informaciones se ponen en la remolque. Y les recuerdo que había un compromiso de poner los datos actualizados de plantillas del SERMAS, que es también el principal centro de trabajo de los empleados públicos en Madrid. Y todavía lo que hay en la página web son las plantillas teóricas del mes de junio, del mes de octubre, del mes de noviembre. Nada que ver con las plantillas reales de los centros que nos va a permitir hacer un control exhaustivo de cuál es la gestión por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y formular críticas y propuestas. Muchas gracias.